Música Hola, hola chicos, que tal, como están? Bienvenidos a este nuevo video de Free Fire En este momento pues vamos a sacar el pingüino No se, espero que la suerte nos acompañe En este tipo de eventos siempre tengo la suerte Es que no, siempre voy a sacar Es que siempre tengo suerte A ver, vamos a empezar acá Es que no me pueden invitar ahora Vamos a gastar los 300 Así que me salga lo que sea con 10 diamantes Lo que sea que me salga vamos a gastar los 300 diamantes Para saber Pero Pero, como, es que no, la suerte No chicos, esto Es que es raro, raro, raro Que me salga así con unos 20 diamantitos Ahí Más suerte no puedo tener, sabes? Muchas gracias, galera Pero como dije, voy a gastar los 300 diamantes Para saber Que nos puede, pues, salir en los así Pero como pueden ver Ya está, ya tengo suerte Ya que más puedo hacer Pero Por ustedes voy a hacerlo, vale? Por ustedes saber Que deben tener la curiosidad Que pasa si invierto 500 diamantes? Que pasa si invierto 1000 diamantes o 300? Pues yo invertí 20 diamantes Ya saqué el pingüino Pues eso no puede pasar en cualquier lugar Es que tengo la suerte de la hostia, tío De la hostia No estoy hablando como un putito Ahí, discúlpenme eso Pero vamos allá A ver, vamos a seguir girando Por acá, por allá A ver qué vamos a ver Acá tenemos pantalón, buzo, camisa Y un diamante Yo quiero 3 diamantes ahí Pues para que pueda saltar Y pues Explosivo total Pero no creo que nos salga Diamantes acá Porque esto ya es Como que huele extraño Huele raro Esto de los 9900 diamantes Que te regalan Es que no Ni pelotas que te van a regalar Si sacas solo dos veces eso Ya estás La cuenta baneada La cuenta te la van a banear Y también después te van a decir Eso no estaba ahí No sé por qué Eso es un error Y tal cosa Van a decir Así que Creo que ganarse el premio mayor Creo que sería un delito ¿Sabes? Porque ya conocemos a Garena Cómo se le altera las tetitas Cuando una cosa aparece Pero cuando los hackers Aparece Ahí sí Ahí sí No escucha a la gente Ahí sí se escapa Ahí sí se esconde Pero Cuando alguien le está robando diamantes Ahí sí Garena dice Uy Este chico me ha robado mil diamantes Vamos a banearlo Y ya está Y es que Es que Garena es así No sé qué hace Yo sé que tiene el poder De borrar a los hackers De todo Pero No sé A dónde invierte el dinero Ve tú a saber Qué pasa Pero mientras estoy contándote Aquí la vida de Garena No me está saliendo nada Bueno Bueno Como os he dicho Pues Esto es suerte Nada más Por más que inviertas tal cosa Pues ya yo tuve suerte acá Pero No es raro para mí Tener suerte Porque siempre tengo suerte Hay de la incubadora Tengo suerte De las armas Tengo suerte Es que no Bueno Soy un youtuber con suerte ¿Qué quieres que te diga? Coño Bueno vamos a seguir aquí Pues ahí como tú puedes ver Las combinaciones raros Le dan ciertas armas Las combinaciones tal cual Tal cual Es que bueno No No hay muchas cosas Ya Ya que saqué el premio El premio segundo Del Del que es este evento Del pingüino este Pues bueno Ya tengo la foquita Baby Y la foquita Baby también lo saqué Con cuatro tiros No más claro Es que no gasté mucho diamantes Esto Pues veinte diamantes Me costó Dijo Karina Sabes tú Eres de suerte Te lo regalo Pero bueno Vamos a seguir aquí Vamos a apagar esto Vamos a ponerle La ropita Y como puedes ver La foquita bebé Ahí todo guapa Todo sexy como siempre Pero vamos a abrir esto Ya lo tengo No sé por qué me da esto Yo es que ya Me aburro estas cosas Pero Vamos a abrir Lo más importante Que nos acaba de dar Y aquí 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 está Pongámosle esto A esta bebé Bueno Bueno Estás todo sexy Todo sexy Ahí como siempre Bueno chicos Espero que te haya gustado Este pequeño video Espero que pues Lo importante Es que te hayas entretenido Y si es así Házmelo saber Con un like Ahí abajo Y pues Yo sé que vas a tener suerte Chico Con 20 diamantes Vas a sacar Ese pingüino anhelado Así que dale like Y suscríbete chiquillo ¿Qué estás esperando? Chau 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 ¡Gracias!